Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de China 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó la tercera fecha de la temporada 2016 de Fórmula 1. Se disputó ni más ni menos que en China, en el circuito de Shanghai, que está en la ciudad precisamente del mismo nombre. Como sabemos, el ganador de la carrera fue nuevamente el germano finés de Mercedes Nico Rosberg. Y los que completaron el podio fueron, en segundo lugar, el piloto estrella de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel. Y en tercer lugar, el piloto del equipo Red Bull Tahoeier, el ruso Daniel Viat. Recordemos que Vettel había sufrido un accidente en la primera vuelta, al comienzo de la primera vuelta, junto con su compañero Kimi Räikkönen. Junto con Kimi Räikkönen, sufría un accidente. Recordemos que Vettel sufrió un accidente junto con su compañero Kimi Räikkönen, que fue provocado precisamente por Daniel Viat. De hecho, hubo una discusión entre ellos dos por el accidente que ocurrió en la primera vuelta, al comienzo de la primera vuelta. Y bueno, como sabemos, fue una muy entretenida carrera. El derrotado fue el británico de Mercedes Lewis Hamilton. Y además, recordarles que no hubo ningún abandono en esta carrera. Es la primera carrera desde el Gran Premio Europa 2011 que no hay ningún abandono. Es algo muy bueno de lo que pasó. Así que por primera vez desde el Gran Premio Europa 2012, todos los monoplazas terminan llegando a la meta. Y bueno, la próxima carrera de la Fórmula 1 se hará el 1 de mayo en Sochi, en el Gran Premio Rusia. Que por primera vez se disputará entre las primeras fechas del calendario. Será la cuarta fecha ya de la temporada. Y espero que sea muy interesante. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera.